Oye, ¿qué hacemos si no aparecen la hija de la señora? Bueno, tenemos que llamar a los pacos nomás, porque pongo la moja de la señora. Ah, no, si fue Arturo, no jodas, pues, a eso déjame, ya, sí, la, sí, la, va. ¿Me estás hablando en serio? ¿Realmente crees que no tengo razón para odiar a esa mujer, que es parte de una familia que nos destrozó la vida? Me preocupa, Frank. ¿Sabes lo que creo? Realmente, I'm worried for you. Que usted está fuera de control y necesita a alguien que le ponga límite. Yo no debería haber aceptado que usted siguiera adelante con esa promesa que le hizo a los locatarios, porque ¿qué pasa ahora? Todos tenemos que responder por eso. ¡Amor, Amor, 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 Amor! ¿Qué va a hacer? Muy mal, ¿quién viene gritando así como mano? ¡Le mando que vas a chico de ojos! ¡Se pidieron a alguien! A ver, son dos minutos de agua caliente por persona. ¿Qué es que Cuperloa? ¿Qué es que Cuperloa? Ah, ¿cómo así, cómo así, Magnolia? Si este cuerpecito necesita relajarse, en dos minutos no alcanza. Así es, te traigo muy buenas noticias. ¿Really? Sí. Cuéntame, cuéntame. Diana, ya está en mis manos. Ah, nice. Uy, Teresa, ¿qué está haciendo aquí? ¿La conoces? Sí, es de los abuelitos del hogar. A ver, ¿qué está haciendo aquí? Quería saber cómo está ahí. Bien, pues, aquí. ¿Bien? Sí, pues, lleno de felicidad, tirando barriga, pecho a las balas. Optimista nomás, pues. ¿Cómo vamos a estar? ¡Ay, qué serías, mi tío! ¡Ay, me encontré como una lola paseando por mi barrio! Está bien, está bien. ¿Y esta mujer qué hace aquí? ¿A mí? ¿Cómo la conoces? Es que sí, me sorprende, pero es la mujer del frágil. Hablemos, porfa. ¿Tú crees que me voy a comprar con un antibucho? No, pero... Tómalo como un premio porno de la tarde. ¿Como un premio? Estefanía, ¿qué pretendís con todo esto? ¡Déjate de mentir, mamá! ¡Déjate de mentir! ¡Hérmate un poco, por favor! ¿Qué es todo este griterío? ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? ¿Por qué están discutiendo? ¡Ya, pues, hablen! ¿Qué pasa? Mira, Berta, yo sé que tú fuiste muy amiga de mi mamá. Y cuando mi mamá ya no estuvo, tú también fuiste muy amiga de mi papá. Yo fui muy amiga de Don Elía porque Don Elía me necesitaba, y yo que estaba ahí para darle consejos. Yo quiero saber, ¿qué fue lo que pasó realmente entre ellos? Y yo quiero saber, ¿qué pasa?